La Vieja, una banda con historia, presenta su nuevo disco Este 5 de noviembre a las 22 horas La Vieja presenta su segundo disco, Historias ¿En dónde? En el bar Segunda Vuelta Gaboto 14.00, esquina Guayabos Banda invitada, Bestia Sense Estás invitado, no dejes que te lo cuenten ¿Y por qué esta vieja historia? ¿La hacemos juntos? Contamos, contamos, contamos Apoyan Abriendo Cabeza Programa de Radio 100% Cultura Rock Transmite Radio Metropolitana FM 106.3 Sábados de 12 a 14 horas Conducen El Flaco y El Butante Y Radio El Aguantadero La Radio Online del Rock Under New York